La fuerza pública. Vamos a hablar de este tema que está en el capítulo 7, según la Constitución Política de Colombia. Y es un tema que está pues muy de moda sobre el papel de la fuerza pública en, digamos, en estos paros que se han presentado, en, bueno, situaciones que se están presentando. Te recuerdo que estamos cumpliendo 30 años de la Constitución, 1991-2021. Y vamos a empezar con la oración patria, que es como el emblema de las Fuerzas Armadas de Colombia, bien sea la Marina, el Ejército, la Policía, ¿qué más me falta? La aérea, la aérea. Y dice así la oración patria. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me es querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos y la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias y mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano. Y llegado el caso, morir por defenderte. En la parte donde dice ser soldado, lo reemplazan de acuerdo a cada arma, si es la de los soldados, en cuanto a la terrestre, la naval, por ejemplo, ser naval tuyo, la mayor de mis gloria, ser policía tuyo, por todas las fuerzas. Comencemos entonces a ver qué nos dice sobre la fuerza pública. Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por, observa, las fuerzas militares, en este caso la fuerza aérea, las fuerzas militares, en este caso el ejército, las fuerzas militares, en este caso la naval y la policía nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. De allí que observas en la imagen el reclutamiento. Todos los chicos, en este caso jóvenes, deben estar pendientes de ese llamado. La ley determinará las condiciones en que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. Ahí nos explicamos de quiénes de pronto no pueden prestarlo, bien sea porque ya tienen hijos, tienen la edad para estar en el ejército pero tienen hijos, o alguna situación de la familia, es el único hijo, bueno, en fin. Se determinará quiénes no lo prestan. Continuamos. Artículo 217 La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes, constituidas por el ejército. Allí dicen más jóvenes que nunca, estamos cumpliendo 211 años del ejército colombiano después de 1810 cuando empieza a organizarse. La armada, tanto en mares como en los ríos. Y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Y la ley determinará el sistema de reemplazos de las fuerzas militares, o sea, quien puede, por ejemplo, ser el nuevo general, el nuevo comandante, ¿cierto? Así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera prestacional y disciplinario que le es propio. Observa aquí el ascenso de uno de la fuerza aérea. Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de policía. La policía nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Artículo 218. La ley determinará su régimen de carrera prestacional y disciplinario. Entonces ahí se ven los ascensos, vea, mira la imagen, dice la primera directora, un ascenso en la policía nacional. Entonces la policía estará a cargo de el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Recuerda, ¿no? Pasamos. Artículo 219. La fuerza pública no es deliberante. No podrá reunirse sino por orden de la autoridad legítima. O sea, por ejemplo, en este caso, el comandante superior, pues, sea presidente o los comandantes de cada fuerza podrán reunirlos. No pueden dirigir peticiones, observa, ellos no pueden decir, no, pues, es que queremos que la gente no salga después de las 10 porque, no, 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 ellos no pueden estar hablando de decisiones que toma el gobierno, ¿no? O sea, no pueden, digamos, dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el sentido y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley, o sea, el cuerpo terrestre, aéreo, marítimo, etc. Los miembros de la fuerza pública tampoco podrán ejercer la función de sufragio. O sea, ellos no pueden votar. Ahí está un ciudadano votando y el del ejército, pues, cuidando ese día de elecciones que no haya desórdenes. Entonces, no podrán, entonces, ejercer la función de sufragio mientras permanezcan en servicio activo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, si el señor comandante o uno de la fuerza pública quiere llegar a lanzarse a la política, a hacer campaña, pues, lo primero que tiene que hacer es renunciar al cuerpo armado que esté. Si es de la marina, al ejército, renunciar primero que todo. De lo contrario, si está activo, no lo puede hacer. No puede tampoco intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Artículo 220. Los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley. Si algún miembro de la fuerza pública cometió algunas situaciones que comprometen su pensión, su grado, pues, tiene que solucionarlo. De lo contrario, hay que respetarle esos grados y esos honores y pensión que haya logrado. Observemos los grados. Los oficiales del Ejército Nacional de Colombia observan que hay subteniente, teniente, capitán. Observa que el capitán lleva tres estrellas. Si tú le ves todo esto a uno del Ejército Nacional, pues, entonces, ya uno dice, ah, ese es un teniente. Aquel es un capitán. Y todo esto se lo van colocando en su uniforme. Los grados en la fuerza aérea. Vea, allá también hay subteniente, teniente y capitán. Lo mismo, tres estrellitas para el capitán, igual que en el Ejército. Pero también hay brigadier general, mayor general, general. Eso es lo que llaman de los tres soles, el mayor general, los cuatro soles, el máximo. Veamos en la Marina. En la Marina, fíjate, es en las rayitas oficiales de la naval, ¿no? Entonces, vea, esta parte alta con una, dos, tres rayitas, ese es el almirante. Con dos rayitas, el vicealmirante. Una rayita, el contraalmirante. Y así es, fijarse en esas rayitas, lo van disminuyendo. Mire, el teniente de corbeta, pues, no tiene sino, no tiene rayitas todavía. La policía, la policía a nivel ejecutivo. A nivel ejecutivo hay comisario, subcomisario, intendente, jefe, intendente, subintendente y patrullero. Y dice, ahí como sabemos, el número ubicado en la parte superior de la, de la jineta, allá de la prenda del uniformado, corresponde al mes y al año del último ascenso. Entonces, 01 del 2011. En el 2011 fue que lo ascendieron, ¿sí es? Entonces uno se fija ahí qué tan, desde cuánto hace que no lo asienten. Artículo 221. Y ese fue modificado. Dice, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. O sea, los que hayan cometido algún error y que estén, digamos, que los llamen. Y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. O sea, lo que establezca el Código Penal Militar. Y tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Artículo 222. La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la fuerza pública en las etapas de su formación. Se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y los derechos humanos. Observa que tú puedes llegar a ser ingeniero militar. Tú puedes prestar el servicio como médico en el ejército. Aquí está en el ejército. Aquí puedes llegar a ser abogado o odontólogo. Y, por ejemplo, este chico ahí dedicado a la música. Y lo que dicen en la parte última, ¿cierto? Deben recibir capacitación sobre los fundamentos de la democracia y los derechos humanos. Artículo 223. Solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. O sea, eso no es que se haga, claro que hay mucho mercado clandestino, ¿cierto? Pero los que producen las armas son el gobierno. Entonces, observa la, ¿cómo se llama? Digamos, la fábrica del ejército se llama Indumil y observa ahí este tipo de armas. Se llama Hericop y ahí están promocionándola y se puede comprar. Dicen, nadie podrá poseerlos, o sea, esas armas, esas municiones, ni portarlas sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia, a reuniones políticas, a elecciones, a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. O sea, tú no puedes andar armado en este tipo de reuniones, ¿no? Solamente tienes un permiso para determinados momentos. Observa el permiso. República de Colombia, permiso de porte de armas y ahí tienes que dar los datos. Dicen, los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados de carácter permanente creados o autorizados por la ley podrán portar armas bajo el control del gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que ella señale. O sea, hay permisos especiales, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una imagen de un vigilante, ¿cierto? Tiene que andar armado porque imagínese, de pronto se presentan situaciones. Solo en casos especiales puede uno andar armado y la puede llevar donde se vea. Esta es la webcrafía y espero que el tema te sirva. En este momento que están hablando tanto del papel de la fuerza pública post-pandemia.